Bienvenidos a la reunión dominical, bienvenidos a la reunión de esperanza de gloria, vamos a dar unas alabanzas, vamos a dar un pequeño mensaje y vamos a leer un salmo, quédense con nosotros, que Dios les bendiga. Bienvenidos a la reunión dominical, vamos a leer el salmo 138 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso y atiende al humilde, mas al activo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me verificarás, contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Amén, vamos ahora. Gracias, te damos Padre Celestial, por este día tan hermoso que tú nos das, para estar dentro de tu misericordia, Señor, dentro de tu cuidado, Señor. Gracias por tu presencia con nosotros, Señor, por tus cuidados, porque tú eres quien nos fortalece y nos ayuda y nos provee todos los días. Gracias, Señor, por nuestros hermanos en Cristo, que están en todas partes, nuestros familiares y amigos, Señor. Señor, bendícelos, guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano, ayúdalos, Señor, en cualquier necesidad que tengan, Señor. Pon alrededor de ellos, hermanos en Cristo, que puedan apoyarlos, darles una palabra de ánimo. Y más que todo, Señor, que podamos entender y tener sabiduría cuando leemos tu palabra, Señor, que puede llegar a lo más profundo de nuestros corazones y que podamos cumplir ese propósito que tienes para cada uno de nosotros. En ti confiamos y en tu palabra creemos en Él. En tu nombre, hermanos, tu nombre es Jesús. Amén. Amén. Empecemos dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Aleluya. 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 El Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Última vez, gracias Cristo. Gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo. Gracias Cristo, gracias Cristo, levantemos nuestras manos en señal y gratitud. Gracias Cristo, gracias Cristo. Gracias Cristo, gracias Cristo. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable es nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Y de adoración Venimos ante ti soñar Un corazón en el sincero Venimos de adoración Y de adoración Porque tú eres mi Padre Señor de señores Tú eres mi Padre Que todo te adore Porque tú eres mi Padre Señor de señores Tú eres mi Padre Que todo te adore Venimos ante ti Señor Con corazones sinceros Venimos de alabanza Y de adoración Venimos ante ti Señor Con corazones sinceros Venimos de alabanza Y de adoración Venimos de adoración Porque tú eres mi Padre Señor de señores 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 Que todo te adore Señor de señores Tú eres mi Padre 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 Yo soy libre, yo vencido, adentivo, por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar. He vencido, adentivo, por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, vencido, adentivo, por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, queremos a Cristo proclamar un estandarte y levantar, que toda la gente pueda ver ese camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar un estandarte y levantar, que toda la gente pueda ver ese camino al cielo. Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey. Pozo a paso ha siempre, poco aportar. La relación, la fortaleza, todas caen, todas caen, caen, caen. Queremos a Cristo proclamar No es tan tarde levantar Que toda la gente pueda ver Que les dé camino al cielo Queremos a Cristo proclamar No es tan tarde levantar Que toda la gente pueda ver Que les dé camino al cielo Queremos ver, queremos ver A Jesús Cristo proclamar 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 Paso a paso a esa fruta Punto a punto a la llave La oración más gorda lo sea Toda es que hay Toda es que hay Mi caer, mi caer, mi caer Gracias a Dios por su palabra Estamos en el libro de Marcos En el capítulo 10 En el verso 17 Y nuestra lectura lleva por título El joven rico Inicia así en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Al salir él para seguir su camino Vino uno corriendo E hincando la rodilla delante de él Le preguntó Maestro bueno ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno Sino solo uno Dios Los mandamientos sabes No adulteres No mates No hurtes No digas falso testimonio No defraudes Honra a tu padre y a tu madre Él entonces respondiendo Le dijo Maestro Todo esto lo he guardado Desde mi juventud Entonces Jesús mirándole Le amó Y le dijo Una cosa te falta Anda Vende todo lo que tienes Y dale a los pobres Y tendrás tesoros en el cielo Y ven Sígueme Tomando tu cruz Pero él abrigido por esta palabra Se fue triste Porque tenía muchas posesiones Podemos ver el caso De un joven Que viene a buscar a Jesús Y cuando lo encuentra Pone su rodilla en el suelo Se hinca ante él Y le dice Maestro bueno ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le empieza A recitar los diez mandamientos Él dice Los he guardado desde mi juventud Y Jesús le dice Una cosa te hace falta Cuando le dice esto Jesús le mira Y le mira con amor Porque a nuestros ojos Como nosotros consideramos las cosas Pudiéramos sentirnos buenos Pudiéramos sentir que hacemos lo mejor Pudiéramos pensar y creer Que estamos cumpliendo con todo Lo que la religión Nos está demandando Pero Jesús nos ama Y no quiere que vivamos engañados Con la religión O con nuestro propio pensamiento O con nuestro entendimiento Sino que quiere liberarnos De lo que nos está atando En este mundo Porque los humanos Tenemos cierto grado de conciencia De lo que pasa Pero hay cosas que no las podemos entender Y Jesús lo sabe Entonces Jesús Le dice Una cosa te hace falta Era una persona Y le dice Y le dice Buscar a Dios Por todo lo que posee En el mundo El afligido le dice El afligido por esta palabra Se fue triste Porque tenía Muchas posesiones Entonces Jesús Mirando alrededor Dijo a sus discípulos Cuán difícilmente Entrará en el reino de Dios Los que tienen riquezas Porque no es fácil Seguir a Dios Y cuando tenemos En nuestra vida Muchas preocupaciones Cuando tenemos Muchas aflicciones Cuando tenemos Mucho trabajo Cuando tenemos Muchas cosas En que preocuparnos Y ocuparnos Le dejamos a Dios Tal vez Lo que nos sobra de tiempo O inclusive No le dejamos nada Jesús les dice Es difícil Que un rico Entra en el reino De los cielos Y en el verso 24 Los discípulos Se asombraron De sus palabras Pero Jesús respondiendo Volvió a decirles Hijos Cuán difícil es Entrar en el reino de Dios A los que confían En las riquezas Cuán difícil es Entrar en el reino de Dios A los que confían En las riquezas En donde está Nuestro corazón Porque donde estén Las riquezas O donde estén Lo que nosotros creemos Que es lo más importante O donde están Nuestras finanzas O donde está Lo que nosotros Consideramos importante Es donde va a estar Nuestro corazón 25 Más fácil es pasar Un camello Por el ojo De una aguja Que entrar un rico En el reino de Dios Ellos se asombraban Aún más Diciendo entre sí ¿Quién pues Podrá ser salvo? Entonces Jesús Mirándolos dijo Para los hombres Es imposible ¿Más para Dios? No Porque todas las cosas Son posibles Para Dios Jesús Entiende Que nosotros En nuestra capacidad En nuestra limitada capacidad No podemos comprender las cosas Los discípulos dijeron Bueno Si es así No es difícil ¿Quién va a ser salvo? Porque Muchas veces Pensaban Que con los sacrificios Agradaban a Dios Muchas veces Pensaban Que con hacer Determinadas cosas Agradaban a Dios Y las personas Lo siguen pensando Gente sigue creyendo Que por sacrificarse Por hacer caminatas Por hacer un viaje En bicicleta Por hacer un viaje En auto Por hacer un viaje Caminando Por lastimarse Por herirse el cuerpo Van a alcanzar El favor de Dios Y no quiero hablar De religiones Porque no nada más Es una religión Hay muchas personas Que piensan Que ayunando Van a Pues a torcerle El brazo a Dios O orando mucho Van a torcerle El brazo de Dios Y Dios va a tener Que responder Sus Sus plegarias O piensan Que por donar dinero A la iglesia Van a Alcanzar el favor De Dios Y es que podemos ver Que Dios está buscando Corazones Dispuestos Corazones Que no los Tenga atado Nada en este mundo Y los discípulos Entienden que es muy difícil Entonces Jesús Mirándolos dijo Para los hombres Es imposible Más para Dios No Porque a nuestro parecer Podemos decir Bueno como voy a dejarlo Todo por Dios Como voy a dejar mi trabajo Mi familia Como voy a dejar las cosas Que hago Pero bueno No se está refiriendo Realmente a eso Sino que Donde Está puesto Nuestro corazón Cuáles son Nuestras riquezas Más para Dios No Porque todas las cosas Son posibles Para Dios Entonces Pedro Comenzó a decirle Aquí nosotros Lo hemos dejado todo Y te hemos seguido Y Pedro tiene un punto Porque hay A través de la historia Gente Que dejó Todo Por seguir a Dios Y no me refiero A que abandonó Sus responsabilidades Sino que Dejando las cosas Del mundo Entregaron su vida A Dios Y que es dejar las cosas Del mundo Todo aquello Que está contra La voluntad de Dios Todos sabemos Lo que es el pecado Todos lo hemos practicado Todos somos pecadores No hay una sola persona Viva en este mundo Que pueda decir Que es perfecta Los líderes religiosos Son pecadores El Papa Es pecador Los pastores Son pecadores Los presidentes Todos los que podamos mencionar Somos pecadores Todos Por eso necesitamos El perdón de Dios Para que Él perdone Nuestros pecados Y esto se logra Con el arrepentimiento Ahora Pedro le dice Lo hemos dejado Todo por ti Respondiendo a Jesús Le dice De cierto os digo Que no hay ninguno Que haya dejado casa O hermanos O hermanas O padre O madre O mujer O hijos O tierras Por causa de mí Y del evangelio Que no reciba Cien veces más Ahora en este tiempo Casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Y tierras Con persecuciones Y en el siglo venidero La vida eterna Entonces El Señor Jesús Le está diciendo A Pedro Tienes razón Lo has dejado todo Has dejado hasta Inclusive hasta tu familia Pero Dios Te va a recompensar En este tiempo Y En el venidero Tendrás la vida eterna Y hace un énfasis En que va a haber persecuciones Si Porque en este mundo Dice el Señor Jesús Que vamos a tener aflicciones Pero debemos confiar en Él Porque Él venció el mundo Venció las tentaciones Venció al pecado Y Él es el Cordero Que quita el pecado del mundo Entonces los que se acercan a Él Son perdonados Son limpiados Son bendecidos Y ahora nuestro tesoro Está puesto en Jesús Está puesto en Dios Está puesto en los cielos En el Evangelio En el Reino Eterno Porque en este mundo Podemos hacer muchas cosas Mucha gente se ha propuesto Ser millonaria Y lo ha logrado Mucha gente se ha propuesto Ser famosa Y lo ha logrado Mucha gente tiene el talento Y destaca Pero lo que es realmente importante Es estar a cuentas Con Dios Porque lo único Que podemos decir Que es seguro En esta vida Es que un día Vamos a morir Que un día Vamos a partir a su presencia Y entonces van a ser Puestos delante del Señor Las personas Y Él va a apartar A los salvos A su derecha Y a los pecadores A su izquierda Yo quiero estar Entre los que el Señor Ha perdonado Y ha redimido Por eso yo le pido Perdón al Señor Por los pecados Y yo te invito A que tú también lo hagas Y que le entregues al Señor Lo que tú consideras Que es tu riqueza Para que Él lo transforme Y te lo multiplique Para que Él Así como dice en su palabra Si tú dejas En manos de Él Lo que tienes Él te lo va a cambiar Y te lo va a hacer mejor ¿Sí? Y en la vida eterna Vas Y en el siglo XXI Lo vas a tener La vida eterna Vamos con esta mentalidad De que hemos sido redimidos Somos salvos Y que lo que tenemos Todo le pertenece a Dios Nuestra vida Nuestra familia Nuestras cosas Todo es del Señor Y dice en el verso 31 Pero muchos primeros Serán postreros Y los postreros Serán primeros Muchos de los últimos Van a ser los primeros Y muchos de los primeros Van a ser los últimos Podemos ver como A través de la historia Ha habido mártires Ha habido gente que Entregó su vida Y los Fueron muertos Los mataron Por llevar el Evangelio Por compartir las buenas Nuevas de salvación Y no nada más Pasaba en la antigüedad Sigue pasando hoy Por ejemplo Hay comunidades indígenas A las que se sigue Llegando O se sigue llevando El Evangelio Y Algunas personas No han aceptado El Evangelio Inclusive han matado A los misioneros Pero Dice en la escritura Que La muerte de los santos Es agradable A la vista del Señor ¿Por qué? Porque ya dejaron este mundo Y sus aflicciones Y su sufrimiento Y ahora están en la presencia Del Señor Entonces Si nosotros queremos ser Agradables delante de Dios Debemos poner Todo lo que consideramos Que es nuestra riqueza En manos de Él Para que Él Nos enseñe realmente Cuáles son las cosas Que valen En esta vida Y en la venidera Meditamos En el Señor En su palabra Y en su gracia misericordiosa En su amor Que Él nos está brindando Todos los días Que Dios les bendiga Que Él nos está brindando Que Él nos está brindando Que Él nos está brindando Que Él nos está brindando